Yo soy Clarisa Adolfo, soy Roxana Descano, ambas somos profesoras de educación especial y bueno, nuestro taller se llama El Vuelo del Colibrí. Te queremos comentar más o menos por qué nos gustó, le pusimos este nombre. A ambas nos gusta El Colibrí, es una ave hermosa, diferente en su vuelo, como cada una de las personas que vienen a este taller. Y bueno, nuestro taller cuenta con tres propuestas, una es para jóvenes, adultos, otra es para niños entre 5 y 8 años, que se llama Divertimente, y estimulación temprana, que lo da mi compañera y amiga. Bueno, Roxana va a comentar de qué se trata esta propuesta. Bien, contanos un poquito ya. Bueno, la propuesta para los chicos jóvenes y adultos con discapacidad se trata de un taller de autovalimiento y independencia, fomentamos las actividades de la vida cotidiana, que se los puedan realizar, que puedan llegar a ser independientes en ciertas actividades. Tenemos un taller de deportes, que lo desempeñamos en diferentes plazas de la ciudad, y también, bueno, hemos ido al gimnasio Vida, que nos han ofrecido el espacio muy amablemente, así que de vez en cuando vamos también a ir, a cargo de Anaí Budari, mi colega de Chico de Fredes, como es el nombre. Y bueno, y así vamos a ir tratando de abrirle las puertas en otros lugares, en otros espacios que ellos puedan realizar reportes. ¿Qué día está funcionando? Disculpame, ¿todos los días es día por medio o todos los días está abierto este lugar? Esta propuesta, la de jóvenes y adultos, es para los lunes, miércoles y jueves, de 4 a 17. Perfecto. Y el otro taller, que es divertimento para chicos de 5 y 8 años, lo desarrollamos los martes y los viernes, de 5 y cuarto a 6 y cuarto de la tarde. Y también la propuesta es esta, abordar todo lo que acompaña al aprendizaje, por ejemplo, la memoria de trabajo, la atención, la cognición, la... Es decir, la cognitiva, son todas herramientas que acompañan a la visión del aprendizaje. Y lo abordamos todo mediante el juego. ¿Por qué nace esta propuesta? ¿Qué fue lo que vieron ustedes que creyeron que era necesaria un tipo de propuesta de esta clase? Por ahí lo que nosotros estamos, así que bueno, estamos en la escuela y estamos en contacto totalmente con los judíos. Y con sus familias. Y con sus familias, exactamente. Y por ahí creemos que es lo que les falta, porque el camino este comienza a la escuela, obviamente. Pero ellos, aparte de la escuela, es como que no tienen otra propuesta a donde asistir. Entonces, por eso la pensamos... La primera idea nació pensando en hablar de los chicos más grandes, los jóvenes y los adolescentes que por ahí van a la escuela y no tienen otro lugar donde concurrir. Así que, bueno, por eso nació esta propuesta. Y lo que veía por ahí de los chicos, lo vemos, es que han hecho su grupo, se sienten en un lugar seguro, se hicieron amistades. Por ahí ya algunos se conocían de antes y otros no, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos se conocen de la escuela, otros del recitro, porque asisten también. Pero acá es su lugar, más allá de para aprender, porque hacemos un montón de actividades, también es el espacio donde ellos comparten. Entonces, ese tipo de mate, comparten una charla, es el grupo de pertenencia de ellos. Exactamente. Formaron ya su grupo. ¿Cómo hacen para encontrarlas o para ubicarlas o contactarlas para aquellos que quieran participar o conocer el lugar? Bueno, recientemente creamos una página de Instagram. Ajá, en Instagram. Que se llama... El vuelo de polirí. Perfecto. El vuelo de polirí, guión bajo vaso. Perfecto. Y bueno, si no... En PIROS, nuestra dirección es PIROS 444. Es enfrente de la escuela de 9, para guiar un poco a la gente. Exactamente. Bueno, chicas... O a nuestros teléfonos particulares, que seguramente no... Bueno, perfecto. Así que cualquier cosa, redes sociales o en... Repetí la dirección. PIROS 444.